Buenos días, queridos periodistas. En nuestra agenda tenemos, creo, para hoy, tres cuestiones prioritarias. La primera se trata sobre los paquetes de armas. Son nuevos paquetes de armas para apoyar a nuestro ejército en el campo de batalla. Ese es el primer tema en cuestión. La segunda, creo que será la invitación a formar parte de la OTAN. Y queremos estar en la misma página con todos. Que todos entendamos lo mismo. Y por hoy, lo que escuchamos y entendemos en este momento, es que tendremos esta invitación, cuando las medidas de seguridad realmente lo permitan. Entonces, estoy ansioso por poder discutir con nuestros socios todas estas cuestiones. Y el tercer asunto, del cual hablaremos hoy, y lucharemos por conseguirlo, son las garantías de seguridad para Ucrania en el camino hacia la OTAN. Muchas gracias. Gracias. Gracias.